¿Pero qué está pasando aquí? ¿Por qué tus ojos cambiaron de color? ¿Quiénes ojos? ¿De camaleón? Ustedes dijeron que sus ojos eran rojos. ¿Esos son azules? ¿Me invitas un poco de lo que consumes? ¿Aquí nadie está consumiendo nada que no sea chela? ¿Qué, tío? ¿Entonces la chela te pone los ojos azules? No, 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 Jimmy. La chela no te pone los ojos de ese color. En realidad, mis ojos son de color azul. ¿Ah, no eran color café? ¿Pero cómo así? Yo lo recuerdo, yo lo he tenido muy de cerca. ¿No nunca tenía los ojos café amargo? ¿No tenía? Fue hace mucho tiempo. Teresa, si los tenía de ese color era porque usaba lentes de contacto. Aguanta, aguanta. ¿Pero cómo vas a usar contacto para tapar ese color de ojos? Es que no tiene ningún sentido. Uno se pone lentes de contacto para ver los ojos más bonitos, no más feos, ¿no? Seguro nos está mintiendo. Y sus ojos son de mentira. No, Gil. Yo no los estoy engañando. Si quiere, puede tocarlos, miren. A ver. ¡Ah, era un decirlo, Gil! ¡Papá! Sí, son verídicos. No entiendo. He sido muy cuidadoso todos estos años, solo Pepe sabía la verdad. ¿Qué? Pepe, ¿tú sabías que Tito tenía ojos azules? Sí, Charo, yo sabía que los ojos de mi compadre eran de ese color ese año. ¿Pero por qué no nos dijiste nada, Pepito? Pues porque mi compadre me pidió que le guarde el secreto. ¿Y por qué no se siente creer que tenías ojos marrones y no azules? Porque no quería que me discriminen. Ah. Sí, yo siempre he querido sentirme parte de la familia y pensé que mi color de ojos podía ser un impedimento para eso. ¿Y de dónde tienes ojos azules? Acuérdense que yo también me apellido Smith, aunque yo siempre me he sentido más Lara, ¿no? De verdad, les pido disculpas por haberlos engañado todos estos años. Yo me siento muy avergonzado. No, Tito, no tienes nada de que avergonzarte. El hecho de que tengas los ojos azules no nos va a hacer ni quererte menos, ni mucho menos discriminarte. Nosotros te aceptamos tal como eres, pues. Sí, Tito, mira, tienes los ojos claros e igual sigues siendo el mismo vulgar y sin clase de siempre. Ah, ya, pues siempre serán otros barrabantes, ¿sí o no? Ah, un abrazo por el tío Tito. ¡A ver, gracias, familia! Dios, les prometo que ya no voy a volver a usar letras de contacto nunca más. Tres, burras, portitos, ojos azules. Hip, rap, hip, rap, hip, hip, rap, rap. Compadre, el alcalde me confirmó que nos va a cambiar el agua. Bueno, hay que decirle al acharito que le pague con un poco de coquetería. Buena voz, compadre, sí. Teresa. ¿Tere? ¿Qué tal? Hasta ahora no puedo creer que tengas ojos azules. Y yo no puedo creer que pueda andar sin lentes de contacto. Mirá, la verdad de los hechos es que si yo hubiera sabido que tenías ese color de ojos cuando estábamos juntos, otro sería el cantar. Bueno, pero siempre los tuve. Bueno, pero yo no los sabía. Pepe, pues bueno, ya corten esa vaina, ¿no? Ay, Pepe, ¿qué pasa? Es un comentario inocente, tranquilízate. Bueno, yo me retiro, ojitos lindos. Ay, pues mi marecita. Con esos ojales, yo creo que le doy otra oportunidad al Tito. Y tan lejos estuvimos todo el tiempo. Cupido está jugando una broma perfecta de amor. Pero ¿qué más podría suceder aquí si todo el tiempo igual estás conmigo? Un loco amor que nace de repente. Un loco amor que pensará la gente. Un loco amor... Vamos, compadre. Bien, compadre, ¿ah? El Pepe y el Tito. ¿Titos? Ah, jueguele conmigo, jueguele. El Félix. Oye, Tito, ¿qué te pasa en la cara? Nada. ¿Ah? ¿Estás raro? ¿Algo te ha hecho en la cara, di? No, no, no me he hecho nada. ¿Estás seguro? ¿No te has puesto potox? No, siempre he tenido potox. Ah. Pero te veo diferente, pues, como que más guapo o algo así. Debe ser por los lentes, compadre. Sí, debe ser eso. ¿Qué lentes? Ya, vuelta, ya. ¡Ah! ¿Te has puesto lentes azules? No, en realidad este es mi color natural de ojos. No, pues, ¿cómo va a ser el color natural? De que fuera gringo. Bueno, no sé gringo, pero mi apellido es Lara Smith. Me estás cochiteando, ¿sí? No, no, no. Estos son los verdaderos ojos de Tito. Así es. A partir de ahora miraré la vida como Cristian Castro. ¿Cómo es eso? Ya, vuelta. Azul. ¡Qué buena, compadre! Sí, vamos a chamear. Sí, ahí nos vemos, Félix. Vamos a la municipalidad, compadre, para ver el cambio de agua, el toque. Ya, cuídense. Ay, el Titos. Seguramente quiere escupiarse de mí, porque yo sí tengo los ojos claros, pero los míos son originales. Ya, vuelta, pues. Claro. Compadre, definitivamente mis ojos azules han causado sensación entre los pasajeros, ¿ah? Sobre todo con las pasajeras, compadre. Es verdad. Muchas se me quedan mirando en vez de pedirme el vuelto. No hay nada que hacer que nuestra suerte ha cambiado gracias a tus ojos azules, compadre. ¿Quién lo diría, no? ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah, su mare! ¿Qué? 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 El cobrador me echó jueves luces. ¿Qué tal el farol es que se maneja por mi mar? ¿Qué? ¿Qué faroles? ¿Qué? Los del conejo gordo, ve. ¡Chelena! Espérate, vas a frenar. ¡Ay, qué momento te he hecho frenar, Luty! Tremendo chiquido que has pegado. Pensé que le pasaba algo a los faros de la chancha. ¿Otra vez ustedes? Ya no saben cómo llamar la atención, ¿no? O échate agua. Si tú eres el autorrente que se pone el ente de contacto para llamar la atención, ¿qué no? Así son mis ojos, ¿ya? ¡O fueron el gringo bamba! ¿Qué? Me resistía a creer que eran otra vez ustedes. ¿Qué quieren? ¿Cuál es su caucau? Ah, si somos caucau. Ustedes son calito de cabeza de folla. ¡Ay, petita, petita! ¿Cuántas hermanas eran? Creo que eran como cuatro. No, yo creo que eran como ocho. ¡Qué pena! Los bacanos cayeron en una. Por si acaso, nosotros habíamos estado tomando desde temprano. Por eso caímos rápido. Sí, veníamos de un bautizo y eso empieza temprano. Oh, mejor se quedan callados. Están quedando peoros. Como si nos interesara impresionarlas. Te interesa, ve. Te interesa. Si no, no te pondrías esos ojos falsos. ¿Soy a mí? ¿Mi compadre es así de nacimiento? ¡Oh, qué falta que son ustedes, ah! ¡Qué mentirosos! Hemos todos chupando en la misma mesa. ¡Esos ojos no son de él, pe! ¿Seguro que hasta se tiñe el pelo? ¡A ver, sácatelo, aburrito! ¡No, no, no! Escuchem, él tiene ancestros gringos. Él es Alberto Laresmit. ¿Yumit? ¡Oh, qué apellido es ese, oye! Chequea, chequea, chequea. ¿Ah, ah, ah? ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Ah? ¿La dejaste en muda, compadre? Y no va a ser. Bueno, se nos hace tarde y tenemos que chambear honradamente. Si no como otras piratas que roban ruta. ¡Hasta nunca, señoritas! ¿Y cómo dijo Shumi? ¿O verdad que te interesa el muelón ese? ¿Qué? ¡Oye, pasa, pasa, oye, ah! ¡Hazte ver! ¡O no mientas, ah! Yo tengo el ojo como si te hubiera parido. ¡Oye, sale acá! ¡No estés alucinando, chela! Y ala ese cacharro, ya. ¡Oye, pe, a la firme que no pasa nada con ese conejo gordo! ¿Qué? Ellos son enemigos, ah. Así nomás, Solapa, nos han vuelto a amenazar. La pechelita de mis amores, no te me pongas seria Cruz. No, 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 no. No es chongo, Elena, no es chongo. Nos acaban de decir que nos van a denunciar por piratas. Sí, pe. Falta. Creo que lo mejor va a ser que no nos crucemos en su camino nunca más. ¡Esa! ¡Esa! Es más, vamos a cambiar de ruta para no verlos nunca más en la vida. Nunca más, pe. Qué buena idea. Ana. Habla. Yo tengo que ver esos ojos, pe. ¿Qué? Pa' quedarme tranquila, nomás voy a cerciorarme. No, no, no. No, 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 Elena. No, 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 no. Vení de ninguna manera. No. Chele, escúchame. Si él usa lente de contacto, por mi maricita, te lo juro, que nunca más lo volvemos a verte. No, 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 no. ¡Gracias!